Hola y bienvenidos a un nuevo video. ¿También te encantan los toboganes de agua? ¿Y preferiblemente lo más alto y rápido posible? Los parques acuáticos de todo el mundo hacen todo lo posible para construir los toboganes de agua más increíbles. Pero a veces se construyen toboganes de agua que en realidad eran demasiado peligrosos. En algunos casos incluso fueron prohibidos y a nadie se le permitió volver a montarlos. Hoy vamos a mostrarte 10 toboganes de agua prohibidos que eran demasiado peligrosos. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video o un pulgar hacia arriba. Número 10 Cuando vas a un parque acuático no hace falta decir que pones tu confianza en saber que todo es seguro cuando bajas por un tobogán de agua cerrado. Sin embargo el tobogán acuático Black Hole ubicado en el Wet n' Wild Water Park en Orlando, Estados Unidos, tuvo que cerrarse después de que una persona fue golpeada por algo en el camino hacia abajo. En este tobogán acuático se baja en un flotador de dos personas que pasa a través de un tubo oscuro. Cuando el hombre llegó al final del tobogán acuático no podía mover las piernas. La respuesta del parque acuático fue que no tenían idea de que algo andaría mal con el tobogán acuático. Sin embargo el hombre demandó al parque acuático y logró obtener un acuerdo de 1.7 millones de dólares. Según un antiguo empleado la gente se había quejado de quedarse atascada más de una vez pero nunca se hizo nada al respecto. Desde entonces el tobogán acuático ha estado cerrado y no volverá a abrirse. Número 9 El parque acuático Calypso ubicado en Ottawa, Canadá, sabía desde hace algún tiempo que algo andaba mal con su steamer Slide. Pero no actuaron en consecuencia, al menos no hasta que enfrentaron 20 cargos por violaciones de seguridad. El steamer conocido por su diseño similar a un inodoro ganó su estatus debido a sus tubos que se voltean. Cuando todo estaba dicho y hecho te sentabas en el steamer un tubo donde girabas alrededor de un enorme embudo antes de ser arrojado por un tobogán de agua. Sin embargo, hubo un mal funcionamiento en el medio del viaje donde principalmente debido a la fuerza de las boquillas de chorro de agua, los tubos se voltearon cuando salieron cayendo del tazón. Las lesiones a menudo serán inevitables. Las personas que han probado esta atracción de toboganes acuáticos dicen que han reportado todo tipo de cosas. Desde fracturas de clavícula hasta lesiones más extremas que requirieron que fueran trasladadas al hospital en ambulancia. Número 8 El Aquasphere es un tobogán acuático ubicado en el Parque Acuático Park de Frankston, Australia. Según el parque acuático en sí, es un emocionante paseo en balsa para dos a tres personas que comienza con una caída que es aterradora. Esta espectacular caída es seguida por un rápido descenso en lo que se conoce como un curso de forma de serpiente. Lo que puede esperar de un viaje de este tipo es alta velocidad, giros bruscos de 90 grados y giros y caídas aterradoras. El Aquasphere se comercializó como un paseo en balsa familiar, pero en agosto de 2014 se cerró porque dos adultos sufrieron lesiones en la cabeza. Después de un periodo de 10 meses y después de que el parque supuestamente hiciera algunos cambios técnicos, las quejas comenzaron nuevamente unos días después. Esta vez una mujer reportó dolor de espalda severo. El tobogán acuático finalmente se cerró después de que no uno, sino dos niños resultaron heridos. Número 7 Asian Park, ubicado en New Jersey, Estados Unidos, fue uno de los primeros parques acuáticos modernos en el mundo y se hizo infame por sus muchos paseos peligrosos. Fue inaugurado en 1978 y ha tenido varios registros a su nombre desde ese entonces, pero no de la manera positiva que cabría de esperar. De hecho, Asian Park es conocido por la insana cantidad de lesiones que tuvieron lugar allí en los años 80 y 90. Una de sus atracciones más infames fue Cannonball Fall, un tobogán acuático que tuvo el mayor número de lesiones reportadas. Como su nombre lo indica, Cannonball Fall es un tobogán acuático cerrado que termina en una espectacular caída de más de 3 metros en una piscina. Debido a que había demasiados problemas con Asian Park, decidieron cerrar todo el parque en 2016. Número 6 No solo hay toboganes de agua que se encuentran en los parques acuáticos. Escondido en la jungla hawaiana, hay un tobogán acuático secreto llamado Hawaiian Flume que en realidad está fuera de los límites. Es muy peligroso bajar por este tobogán acuático, pero la gente todavía lo está haciendo. Para llegar aquí, debe realizar una agotadora caminata de dos horas a través de la jungla del valle de Baipio a través de la carretera blanca. Una vez que llegues a la cima te espera una experiencia inolvidable. Sin embargo, la existencia de este tobogán acuático secreto o más bien ilegal no es ningún misterio. En realidad es un conducto de agua y por lo tanto no está destinado para ser caminado y parado y mucho menos utilizado como tobogán de agua. Pero esto no ha impedido que la gente lo recorra con un tubo inflable. Número 5 Fort Rapid es un parque acuático ubicado en Columbus, Ohio, Estados Unidos y la razón por la que todo este parque fue cerrado le sorprenderá. El peligro no solo estaba en los toboganes de agua, sino que los invitados se quejaban de todo, desde la comida hasta las cucarachas y la calidad del aire. Los invitados por ejemplo sufrían de ardor en los ojos y dificultades respiratorias. En solo un año Fort Rapid recibió 75 citaciones por violaciones del Código de Salud. De ellos 49 fueron críticos y 22 fueron violaciones críticas repetidas en el parque. Por supuesto, también es difícil disfrutar de su estadía en cualquier lugar cuando ve cucarachas rociadas detrás del bufet. Además, no era raro que los fregadores estuvieran obstruidos. Sin embargo, la última gota que rompió el cubo obligando al parque a cerrar fue una fuga de agua que provocó un incendio eléctrico. Número 4 El Sahara Saiwinder fue un tobogán acuático de Kalahari, Wisconsin, Estados Unidos, que terminó en una demanda en 2011. Este tobogán acuático tenía 18 metros y una vez fue anunciado como el único tobogán acuático en bucle interior en los Estados Unidos. Además, también fue el primero en su tipo. Los ingenieros tenían como objetivo hacer que el tobogán acuático fuera lo más alto posible, pero sin embargo el riesgo que implicaba era enorme. Los invitados tuvieron que pararse en una cabina similar a una trampilla y luego descender a una velocidad increíble antes de finalmente terminar en uno de los dos toboganes en bucle. En 2012 se presentó una demanda contra el parque acuático porque un niño supuestamente resultó herido en el tobogán acuático. Sin embargo, el parque acuático supuestamente no tomó cambios u otras medidas. En 2017 finalmente decidieron cerrar el tobogán acuático. Número 3 Berrug fue un tobogán acuático en el parque acuático Schindler Barn en Kansas City, Estados Unidos. En un momento este fue el tobogán de agua más alto del mundo con unos increíbles 51 metros. Además, podría alcanzar una velocidad de 113 kilómetros por hora. Incluso se dijo que había ganado varios premios, pero esto pronto se olvidó después de que ocurrieran varios incidentes. El último incidente fue con un niño de 10 años que obligó a cerrar oficialmente el parque acuático y el tobogán en agosto de 2016. Desde entonces nadie ha tratado de convertirlo en un tobogán acuático más alto porque probablemente sea demasiado peligroso. Este evento incluso hizo que se revisaran las medidas de seguridad para los paseos de parques acuáticos en todo el mundo. Número 2 Hemos hablado antes sobre el tobogán acuático de Cannonball Fall en el parque de acción de Nueva Jersey que tuvo que ser cerrado. Pero este parque tenía otro tobogán acuático que era demasiado loco para imaginarlo. Este era el Cannonball Loeb y cuando los propietarios del parque fueron a probar este tobogán acuático con un maniquí, regresó pero sin cabeza. Ya sea que esta leyenda sea cierta o no, ya sabes lo que dicen, donde hay humo hay fuego. El Cannonball Loeb era un tobogán de agua cerrado con un bucle vertical de 360 grados en el medio. Circulan historias de que a los empleados se les ofreció inicialmente 100 dólares para probar la atracción. Y a pesar del hecho de que algunos salieron del tobogán con moretones y hemorragias nasales, se tomó la decisión de abrirlo de todos modos. Sin embargo, las quejas solo tardaron un mes en llegar. Muy extraño que este tobogán acuático se abriera al público, ¿no lo crees? Número 1 Cedar Point es a menudo designado como el mejor parque de atracciones del mundo. Sin embargo, el parque acuático ubicado en Sandusky, Ohio, Estados Unidos, tenía una atracción llamada Shoot the Rapid. Se cerró inmediatamente después de un mal funcionamiento único. El tobogán acuático era conocido como una atracción agresiva con muchas emociones y tenía una altura de 26 metros con muchas curvas e incluso un túnel. Sin embargo, en 2016, 7 personas resultaron heridas después de que el bote volcara en el agua. Así que fue por un corto tiempo que esta atracción existió, ya que esta fue inmediatamente la última vez que Shoot the Rapid estuvo abierta al público. ¿Cuál es tu tobogán acuático favorito? ¿Y te habrías atrevido a ir a uno de estos toboganes de agua? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.